Buenas ocasiones, bienvenidas Buenas tardes, este es el capitán En nombre de Fabián Y esta estrada, la crew va a venir a mi teléfono Bueno, te voy a hablar bajito Estamos saliendo de viaje nuevamente ¿Por qué hablas bajito? Para no molestar al piloto Ahora te voy a ir mostrando a ver si adivinas a dónde estamos Ya lo dijo en el piloto No, pero era en inglés y no se entendía Sí que se entendía Te paso a explicar Acá estamos en el hoyo soplador Vamos a ver de qué se trata No te cobran entrada pero te piden que tenés que consumir Ok, bueno, tenés que consumir Es lo que cuesta El hoyo El hoyo Tengo mucho viento así Para la foto Acá va a ser complicado Me la te voy a mostrar Ya te voy a mostrar ¿De qué viene? ¿De qué viene? No, mirá No, mirá lo que es esta ahí Mirá como entró ahí Mirá No, mirá lo que es esta ahí 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 ¿De qué va a hacer? No, mirá lo que es este Pues bueno Bueno, y estamos en la parte sur de la isla San Andrés. Estamos tomando unos costitos, reciclando un poco y probando el agua por segunda vez ya que ayer nos metimos pero tuvimos unos percances que nos metimos sin los elementos adecuados. Y es porque hay mucho viento, voy a hacer un poco de reparo ahí. Hoy ya estamos preparados. Vamos a ver, ya tenemos una entrega en el agua. Hermoso lugar. Esta es la parte sur donde tenemos unas palmeritas de un lado, palmeritas del otro. Hay un poquitito de viento como se podrá ver pero bueno es parte, el paraíso es así chicos, también hay viento en el paraíso. Hermoso todo, muy lindo, muy lindo. Agua súper, súper, súper transparente. La temperatura es espectacular. Genial. Mirá que toma te voy a hacer. Perdóname que te mueva así. Mirá, por el agua. Bueno y ahora sin más me voy a meter un rato al agua, una víbora en el agua, espero poder creer las criaturas del mar. Ahora no sé si me meto al agua. ¿Hay una víbora en el chiquitito? ¿Hay una víbora? Voy a dejar el celular y me meto. No hay miedo. No le voy a decir nada a la Andrea, por lo que no. No, 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 no. Buenos, buenos días, buenos días. Mirá de dónde te estoy recibiendo. Hoy vamos a hacer una actividad que ya hemos hecho tanto en Brasil como en Colombia como en México que es buceo que a nosotros nos gusta mucho. Así que te voy a presentar la agencia, es esta, con muralito de por medio. Y ingresamos a un lugar muy grande. Hoy hay mucho buceo en San Andrés. Y acá está la Andrea. ¿Ya preparada? Sí. Buscando señal. Ajá, contraseñal wifi. Bueno. Te voy a mostrar eso nada más por ahora. Vamos a ver qué te puedo mostrar y qué puedo contarte. Así que bueno, los dejo ahora y después más tarde nos vemos. Vamos a ver. Vamos a ver. Vamos a ver. Vamos a ver. Tengo una sed encima. Tengo un hambre. Ahora vamos... Fue un montón, fue un montón. No sabemos cuánto. Así que bueno, mientras que nosotros vamos a ir a ver mamá a comer algo y a tomar algo, les dejamos unas imágenes o unas fotos, no sé lo que han tomado acá los chicos. Así que disfruten como disfrutamos nosotros recién. Vamos a ver. 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 Vamos a ver.